Respecto al Leeds Cup, creo que sí, fue una buena participación. Desafortunadamente sí nos quedó el sinsabor del último partido, que estuvimos cerca, estuvimos cerca de seguir avanzando. La realidad es que el equipo buscaba eso, buscaba el campeonato y buscaba seguir trascendiendo. Pero bueno, creo que al final, al hacer el análisis del torneo, el balance es positivo y nos sirvió mucho para crecer, para crecer como club, como equipo, para Víctor, conocer más a los jugadores, los jugadores a Víctor. Y tener una mejor versión en la liga, que es lo que sigue y es igual de importante. Sí, sí, a ver, el equipo propuso, dio todo lo que tenía. Evidentemente el rival al tener un hombre menos, replegó, tenía la ventaja y una distracción. Y el equipo lo buscó, empató, siguió insistiendo, hasta incluso la última jugada buscó el triunfo. Y bueno, al final los penales no nos favorecieron. Pero bueno, hay que darle vuelta a la página. Lo que platicamos ahí con los muchachos es que hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando y hay que buscar la calificación en la liga, que es lo que hoy nos toca. A ver, yo creo que toda competencia internacional ayuda. Si es en Sudamérica, Libertadores, Sudamericana, si es hacia el norte, con Cachampions, con Leeds Cup, partidos amistosos con equipos europeos. O sea, toda competencia internacional suma, ayuda al crecimiento de los jugadores, ayuda al crecimiento de las organizaciones. Evidentemente la competencia es dura, siempre va a ser así en terrenos internacionales. Y hay que sobreponerse y hay que buscar ganar, digo, sin excusas y sin nada. Y demostrar que los clubes en México somos fuertes. Creo que el equipo aprendió a ser fuerte. Veníamos en un momento malo en la liga. El inicio fue complicado, fue duro, con rivales fuertes, muchos partidos de visita. Y que el equipo haya logrado sobreponerse a eso, no perder la confianza en sí mismo, a entender que trabajando en equipo, sin perder la confianza en el propio trabajo, las cosas se van a ir dando. Entonces eso, yo creo que la principal reflexión es que mientras el equipo no pierda la confianza y trabaje bien en equipo, los resultados se van a ir dando. El equipo está con la conciencia tranquila de que se hizo un buen torneo, de que se hizo una buena participación y la idea ahora es refrendarlo en casa, refrendarlo con nuestra afición. Hemos tenido pocos partidos en casa, solamente uno, el de San Luis. Fueron tres partidos de visita duros con Cruz Azul, con Toluca, con Chivas. Y vienen dos partidos aquí que la intención es refrendar ese buen trabajo que se hizo en el IxCOP, ese buen trabajo colectivo y lograr sacar los seis puntos que se vienen. En principio sí, la realidad es que el mercado sigue abierto. Faltan 15 días todavía en lo que cierra el mercado. No esperamos salidas, no esperamos ya más llegadas, pero bueno, todo puede pasar, porque así pasa, así sucede a veces en los mercados. Pero la idea es, con estas piezas que se incorporó William al final, la recuperación de Meroya, que ya está participando en algunos partidos como titular, la idea ya es prácticamente tener el plantel completo. Nico, pues bueno, desde la pretemporada tuvo una lesión en la otra rodilla. Ya viene recuperándose bien, viene rehabilitándose bien. Él, el tiempo estimado, sí regresa para mediados de este torneo. Lo estamos esperando con mucha alegría, con mucha fe en su capacidad, en su calidad. Pero bueno, hay que tener paciencia, llegará su momento y yo creo que será quizás en un par de meses. El reglamento no permite dar de baja a Tuti, aparte es una lesión corta. Bueno, a ver, es larga, pero no tan larga como para darlo de baja en el torneo. Es una lesión también, un tiempo estimado de 6 a 8 semanas. Entonces, Tuti regresa también a mediados del torneo para seguir sumando, que venía trabajando bastante bien. Respecto a Ramiro, pues Ramiro es un súper prospecto, es un talento que ya viene con muchos años trabajando aquí en la cantera, en la armería. Y nos da mucho gusto que esté teniendo estas participaciones con el primer equipo. Evidentemente ha habido clubes que han preguntado por él, pero nuestra intención es que siga creciendo, que siga teniendo minutos, que siga desarrollándose y después veremos. Pero hoy es un jugador importante para el equipo. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo que se viene realizando abajo, en las fuerzas básicas. Vienen varios talentos, no quisiera mencionar uno u otro para no omitir algunos, pero estamos muy tranquilos con el futuro de nuestras fuerzas básicas. Entonces, evidentemente terminamos jugando el partido con Filadelfia, con Omar Moreno, con Camacho, con Arsigan, dentro de la cancha. Incluso Camacho y Arsigan patearon penal. Entonces, muestran personalidad y estamos tranquilos respecto al futuro de nuestra cantera.